Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JSA Ecosistema. Hoy día vamos a hacer un ventilador de techo que va a funcionar absolutamente gratis, absolutamente gratis. Bueno, todo el diseño lo he basado en un motor de limpia parabrisa de automóvil como este. Ahí lo pueden ver bien, es un motor que tiene un reductor que es muy bueno para nosotros porque como vamos a usar una paleta de un diámetro aproximado de un metro, las paletas que usan los ventiladores de techo, no podemos poner cualquier motor porque necesitamos un motor que tenga esta seducción. Yo a este motor le he soldado un caño para sostenerlo y ahora les voy a mostrar cómo lo voy a hacer funcionar con energía solar donde el costo va a ser cero. Vamos a tener un ventilador de techo sin gastar ni un peso y va a funcionar automáticamente. Cada vez que sale el sol empieza a girar. Lo vamos a empezar a construir para que ustedes lo vean. Entonces, conseguimos un motor de limpia parabrisa o de levantavidrio y le sacamos, acá adentro tiene una llave que hace que invierta el sentido para un lado y para el otro. Lo dejamos que gire solamente en un solo sentido. Después de eso, que nos aseguramos que el motor va a girar en un solo sentido, ¿por qué? Porque lo conectamos directamente al motor sin la llave que lleva adentro porque es una llave que cuando llega al tope hace la inversión para que el limpia parabrisa vuelva. Si lo conectamos directamente al motor, cortamos todos los cables, nos va a quedar un positivo y un negativo y depende de cómo lo conectemos va a girar para atrás o para adelante. Esa ventaja de tener este tipo de motores que va a consumir 12 volts y no vamos a necesitar inversor para hacer andar el ventilador de techo. Sin inversor, sin nada. Simplemente con una pantalla solar mandamos directamente la corriente al motorcito este y va a funcionar un ventilador de techo gratis, absolutamente gratis. Ustedes ponen una placa solar en el techo, cada vez que sale el sol empieza el ventilador a funcionar y usted va a tener una temperatura muy agradable. Miren, nosotros acá ahora tenemos 35 grados, creo. A ver. Bueno, esa es la temperatura ambiente de nuestro lugar. Totalmente alta la temperatura, 35 grados. Enseguida me van a ver transpirar acá un poco, pero bueno. Volvamos a nuestro proyecto. Hay que conseguir un disco como este, con un centro, que lo voy a poner acá. Ahora empiezo con el armado del ventilador de techo, después el funcionamiento y le voy a medir el consumo que tiene. Ahí va una tuerca, que es esta. Vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible. Bueno. Ahí está apretado. Si yo le pongo acá una batería, esto va a funcionar. Yo tenía unas paletas viejas de un ventilador de techo, que en este momento se las voy a atornillar acá, con unos simples tornillitos, que ya tenía, y vamos a ir armando las paletas del ventilador de techo. Ustedes pueden poner unas paletas hechas caseras también. Yo tenía un ventilador de techo quemado, le saqué la paleta y decidí armarlo en este nuevo motor, que nos va a dar el funcionamiento con energía solar, sin tipo de inversor, ni llevar la corriente a 220, ni todos esos artifugios que generalmente aumentan el costo, porque un inversor es lo más caro que hay en la energía solar. Tenemos que llevar los 12 volts a 220, en este caso va a ser directo, va a funcionar con 12 volts. Bueno, ahí lo tenemos armado, ahí lo tenemos armado. Estos dos cables son donde va a ir conectado. He hecho un gancho para poder colgarlo en el techo y que directamente lo podamos hacer funcionar. Voy a conectar el positivo acá. Y el negativo al otro cable del ventilador. Ya le dije, es un motor de limpia parabrisas, que funciona directamente con 12 volts. Entonces tenemos la ventaja de utilizar todo el sistema con una pantalla solar. Lo estoy haciendo un poco rápido y como le dije, siempre tiene detalles de fabricación. Pero se lo estoy dejando a ustedes eso. Bueno, ahora voy a subirlo, lo voy a enganchar en el techo. Todo esto lo vamos a hacer en cámara. Espero que no me caiga. Bueno, ahí lo acabo de colgar. Ahora me voy a bajar y vamos a hacer las mediciones correspondientes. Ya está instalado en el techo. Acá yo tengo dos pantallas solares puestas afuera. Espero que ahí las están viendo ustedes. Son dos pantallas solares. Vamos a medir el voltaje que están largando las dos pantallas. Están puestos en paralelo. ¿Por qué? Porque el motor consume como 8 amperes. 6, 7, 8. Ya vamos a medir el amperaje también. Mire, acá en el tester vamos a ver la corriente que viene directamente de las pantallas solares. Vamos a poner uno acá y el otro acá, que está pelado. Marca menos porque los tengo al revés. Ya les dije, son de corriente continua las pantallas. Ahí. 12,29 volt. Es la corriente que viene directamente de las placas solares. 12,29. Las placas solares están puestas en paralelo. Son dos placas de 12. De 3 Aper, más o menos. Ahí pueden ver las... Ahí están las características. Están puestas en paralelo. Yo pretendo con esas dos placas tener unos 3 Aper para que me hagan dar el electro... El ventilador de techo, no el electro. El ventilador de techo. Bueno. Ahora lo pongo en marcha. Y ya me voy a empezar a refrigerar porque en realidad tenemos 35, 35,7. Una temperatura infernal acá adentro. Bueno, lo voy a poner en marcha. Ahí está funcionando. Arrancó perfecto. Miren, ya no sabe el alivio que siento yo acá con el aire totalmente fresco. Bueno, ahí tenemos un ventilador funcionando con energía solar gratis. Tendrían que estar ustedes acá para ver el cambio notable. Voy a medir ahora lo que consume. Porque... Es muy importante medir lo que está consumiendo. Bueno, repito. Este motor está reducido y tiene la ventaja que es posible que se pueda dar ese diámetro de paleta. Ustedes pueden poner una paleta más ancha si quieren, depende de las revoluciones. Pero ahí está funcionando casi perfectamente. Lo que voy a hacer ahora es medir el consumo para saber cuántos amperes está consumiendo con la pantalla. Voy a poner el tester en amperes. Este es un tester que mide hasta 20 amperes. Es notable como se nota el cambio acá adentro. Estoy muy fresco. 20 amperes. Bueno, ahí está por 20 amperes. Voy a abrir el circuito del ventilador. Ese suido es porque está conectado arriba del techo con un gancho muy precario. Lo voy a hacer andar a través del tester para marcar el consumo que tiene. Bueno, ahí empezó a funcionar. Miren el consumo. 5, 4, 3. Son 5 amperes lo que está consumiendo. Eso va a depender del ancho que tenga la pala. Si ustedes la quieren hacer una pala más grande, puede consumir más. Y si la hacen más angosta, la pala va a consumir menos. Y la energía que tiene va a depender exclusivamente de la cantidad de pantalla. Pero esto que ustedes están viendo ahora, marca menos el tester porque lo tenía invertido. Lo voy a volver a poner. Recién era menos 5, ahora son 5. Porque está puesto en la posición correcta el amperímetro del tester. 4.9, 4.8. Ya les digo, está consumiendo directamente de la pantalla solar. Lo voy a dejar conectado. Saco el tester. Conecto estos dos cables. Tiene una gran ventaja el tener el seductor, el motorcito, porque es capaz de poderse a esa paleta. Si fuera otro motor en directo, imposible que pudiéramos hacer esto. Con un par de pantallas o una que le dé los 5 amperes, 12 volt 5 amperes, ustedes tienen un sistema de ventilador de techo gratis. Yo no tengo que ponerle ningún tipo de consumo. Cuando se vaya el sol, el ventilador se va a parar solo. Ahora, si yo quisiera tener energía en la noche, supongamos, lo único que tengo que hacer es poner entrecambiado una batería. Le voy a hacer acá un dibujito. La voy a dejar andando y le voy a hacer un dibujito acá. ¿Cómo sería el circuito? Esta es una placa. Saca 12 volt. Y acá 12 volt. Este es positivo y este es negativo. Si pone dos placas para aumentar los amperes, porque probablemente tengan una placa de pocos amperes, tienen que poner los positivos juntos y los negativos también juntos. van a tener un positivo y un negativo. Si ustedes quieren seguir teniendo más energía durante la noche, tienen que cargar una batería. El positivo y el negativo, batería. Y de la batería, con un interruptor, al ventilador de techo. Bueno, le estoy haciendo un dibujito ahí del ventilador de techo. Y el negativo acá. Volvamos al circuito. Las dos pantallas solares puestas en paralelo. Voy a tener un positivo y un negativo. Puedo cargar una batería y de la batería hago andar el ventilador de techo. Si yo no quiero poner la batería, como en este caso está así, esto funciona lo mismo. Siempre y cuando las pantallas me den los 5 amperes que necesito. Yo acá tengo una de 3 amperes y la otra es de 3 amperes. Estas pantallas son de 50 watts. 50 watts. 3 amperes. Pero podemos poner una grande de 6 amperes o de 10 amperes. Una de 350 watts, por ejemplo. Una de 350 watts que tienen 8 amperes. Esa sería una pantalla absolutamente espectacular. Y andaría este sistema, como yo lo dibujé, absolutamente gratis. Mientras el sol le esté dando a las placas acá, el sistema está refrigerando. Cuando las placas dejan de recibir sol, se para. No tiene ni siquiera que conectarlo o desconectarlo. Si en algún momento a usted le interesa seguir teniendo ventilación en la noche, va a tener que almacenar corriente, como le dije, poniendo una batería intermedia acá. Sacando el positivo, negativo y positivo para hacer andar el electro. Y acá poniendo las pantallas con un diodo generalmente para que se cargue. Entonces, ¿qué vamos a tener? Batería cargándose y funcionando el equipo. Pero para eso, si acá yo estoy consumiendo 5 amperes, tengo que por lo menos inyectar 10 amperes. ¿Por qué? Una parte es para cargar la batería para la noche y otra parte es para el consumo. Quiere decir que necesitamos más pantallas para que produzca 10 amperes, que no lo va a consumir todo el ventilador de techo. Y una parte va a quedar cargada en la batería. Cuando esto deje de suministrar energía, la batería va a seguir suministrando energía al ventilador de techo. Y ustedes lo pueden usar también en la noche. Se pueden hacer galpones con varios ventiladores, 7, 8 ventiladores, con una placa cada uno y quedan automáticamente funcionando con el sol. Sin batería, sin inversor, que generalmente el costo está en el inversor y siempre hay problema con los vatios del inversor. Amigos, espero que les haya gustado. Esto es muy interesante. Denle me gusta, porque eso hace que se viralice más nuestro video. Estamos muy cerca de los 100.000, así que yo estoy muy conforme y muy agradecido de ustedes. Suscríbanse. Hasta la próxima.